Buenas amigos, antes de empezar el video quiero agradecerle a Misdel Balan y a Luis Ramírez Carval por haberse hecho miembro del canal, quiero recordarles a todos que tengo la membresía abierta en el canal donde van a tener videos exclusivos para miembros, prioridad en que le conteste los comentarios entre otros beneficios a aquellos que se hagan miembro y de esta manera me ayudan a mi para todos los demás pueden suscribirse al canal, activar las notificaciones y regalarme un like que también me ayudan muchísimo y así puedo seguir haciendo videos para ustedes en el video del día de hoy vamos a tratar sobre las conexiones eléctricas de una manejadora de aire o Air100 vamos a conectar lo que es el 24V, le vamos a mostrar donde van conectados los cables de 220V y 24V de esta manera pueden todos tener una idea de cómo conectar lo que es la manejadora de aire o la unidad evaporadora en un aire acondicionado espero este video les sea útil y les sirva para futuros trabajos sin más vamos a pasar con este interesante video amigos aquí tenemos una manejadora de aire donde tenemos el breque principal tenemos un cable de 4 vías, aquí lo podemos apreciar, que viene del termostato, trae un cable rojo, uno verde, este azul que va a representar el amarillo del termostato y este blanco que ahora les explico cual es cada uno, y tenemos este otro cable que tiene dos vías tiene un cable, aquí en este caso tiene un cable rojo y un cable blanco que va hacia la unidad exterior, hacia la unidad condensadora entonces aquí tenemos la entrada de corriente, vamos a quitar este cable de aquí para que ustedes puedan ver bien, aquí tenemos la entrada de corriente de 220V, una línea viva conectada a un punto y la otra al otro con un breque de 40A para hacer funcionar esta manejadora de aire o unidad evaporadora vamos a conectarla, vamos a conectarla para que vean de qué manera se hace, para conectarla tenemos aquí este cable que son los cables que tiene suelta la manejadora de aire tiene uno verde que va a controlar el fan a través de la placa electrónica esta que está aquí atrás, tiene uno rojo que es el que le da la corriente del transformador, este que está aquí este transformador que está aquí le va a dar la corriente a la placa electrónica y al termostato tiene un azul que es el común de este mismo transformador, ya que este es el positivo y tiene uno blanco que va a controlar lo que es el gire a través de este cable blanco que vemos aquí, va a controlar lo que es la calefacción vamos entonces a conectarla para conectarla vamos a pelar los cables primeramente ya tenemos pelados los cables, tenemos pelados esto también, vamos entonces a empezar a conectarla vamos a coger los wire nodes que tenemos aquí para conectarla, entonces vamos a coger el rojo que le lleva la corriente al termostato y vamos a dársela por el rojo que va hacia el termostato entonces unimos el cable lo rojo, ya ustedes saben que el rojo es el que le lleva la corriente al termostato, este rojo vamos a ver, a cortarle un pedacito para que pueda trabajar bien lo que es el wire nodes ahora si cogemos bien, este rojo es este mismo aquí atrás, como ustedes pueden apreciar aquí, lo mismo aquí ahí lo ven, lo ven aquí bien, sale del transformador y el común del transformador va a salir uno que como podemos ver aquí, va a ser el azul entonces ese azul lo vamos a coger y lo vamos a mandar hacia la unidad exterior por aquí para que encienda lo que es la unidad exterior lo que es el contactor de la unidad condensadora entonces cogemos el cable de dos guías que va hacia la condensadora y le ponemos ese azul como hicimos anteriormente, vamos a cortarle la puntica y vamos a ponerlo ahí lo tenemos entonces para terminar con la unidad condensadora tendríamos que darle lo que es el amarillo del termostato que es el que le lleva la corriente al contactor para arrancar el compresor y lo que es el ventilador, el forzador el forzador vamos a unirlo ahí lo tenemos y vamos a ponerle otro guarno después tenemos el verde que va con este verde de aquí que es el que le va a dar aquí a la placa electrónica si ustedes pueden apreciar aquí pueden ver aquí en la placa electrónica tenemos ese verde ese verde nos va a hacer funcionar este fan relay y nos va a dar corriente al ventilador del evaporador entonces vamos a conectarlo como dije anteriormente queda la punta ahí vamos a cortarle la puntica y así nos va a servir lo que es el guarno por los capuchones esto para los cables entonces nos quedaría el blanco solamente aquí lo tenemos ese blanco lo que va a hacer es que si ustedes ven aquí este blanco es este mismo que está aquí en lo que es el gire el secuenciador de gire que lo que va a hacer es accionar el gire cuando el termostato mande la señal por eso cogemos el cable que viene del termostato el blanco lo unimos ahí volvemos a aplicar la puntica y lo ponemos ya de esta manera tenemos conectado lo que es el bajo voltaje y el alto voltaje de una manejadora de aire gumba ahora les voy a mostrar aquí de que consta de que parte consta consta del transformador ahora no tiene corriente por lo que puedo estar tocando sin ningún tipo de dificultad y de una placa controladora del fan esta placa solamente controla el fan ya que el gire se controla directamente aquí y esta placa controla el fan la placa posee un fusible que si no llega corriente o no está trabajando miren a ver voy a enfocar el fusible ahí lo tenemos es un fusible de 3 amperes ahí lo pueden ver ustedes y se lo vamos a conectar nuevamente a la placa para que funcione la placa la placa le entra corriente del transformador como pueden ver directamente es el transformador y también le entra corriente del termostato uno viene del termostato y uno viene del transformador aquí lo dice XF MR y el otro dice R solamente quiere decir que XF es el transformador después abajo tenemos el común igualmente tenemos el común del transformador y el común que viene del termostato o que va hacia el termostato de esta manera los cables del motor van a ser estas son velocidades del motor que no se están usando se quedan ahí simplemente porque y entonces el fan relay va a accionar aquí con uno de los cables y va a entrar la corriente el verde también va conectado en esta parte de aquí abajo y de esta manera ese controlador va a funcionar les voy a dejar una fotografía de el diagrama eléctrico que se encuentra aquí para que ustedes puedan ver al final y puedan si quieren seguir los cables y ver cómo se conecta esta unidad ahora estos dos cables que conectamos aquí los de dos guías el amarillo que viene del termostato en este caso es azul porque este cable no tenía amarillo pero está conectado en la ida y al hielo del termostato va hacia allá por el rojo y aquí el común que es azul va hacia allá por el blanco va hacia la unidad condensadora que vamos a ver un momentico donde se conecta de afuera aunque les voy a traer un video de la electricidad de la condensadora en próximos videos que les haga para ustedes vamos a verlo aquí está la unidad exterior entonces ese cable que vimos allá de dos guías va a conectar a la bobina de lo que es el contactor o sea sería a este cable que aquí lo tenemos aquí y a este otro que son la bobina de este contactor para que funcione lo que es el aire acondicionado de este equipo GUMBA si les gusta mis videos por favor suscríbase al canal activa las notificaciones y regala un like para de esta forma hacer más videos para ustedes y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video que nos vemos